¡Hola, Star! ¿Qué tal? Saludos, amigo Cyborg. Venía a deshisterizarme al banco. Lo siento, Star. Yo me he pedido el banco. Eh, yo me había pedido el banco primer. Peleaos lo que queráis por el banco, Peña, que yo me he pedido el estanque. Chicos, ya os dije que aquí nadie se pedía nada. ¿Qué están haciendo aquí? Estaban histéricos y los he invitado. ¡Pero te dije que mi jardín era el secreto! Sí, ya lo sé. Nadie debe conocer este lugar. ¡No, lo que vamos a la tumba! ¡Yo vengo al jardín para escapar de ellos! ¡Qué borde, tía! Pero te entiendo. ¡Las flores! Eran demasiado coloridas. Tranquila, Star. Voy a dejar que entre mejor el sol y arreglamos lo de las flores. Y mirad, he convertido el estanque en un jacuzzi. ¿Y qué pasa con los peces? ¡Ay, Rechonchete! ¡Oh, la tragedia! ¡Ha llegado su hora! ¿Qué? No, está de tranquis como los demás. ¿Verdad, Rechonchete? Eh, hoy, pues no. ¡Habéis arruinado mi santuario! ¡Se había confiado el secreto del jardín! ¡Era mi refugio y me lo has mancillado! ¡Lo habéis mancillado todos! Star, tranqui. Te estás poniendo histérica. ¡Ay! Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4. ¡Ay, no! Esa debe de ser la fase 4 de la histeria. ¡Está fuera de control! ¡Hala! Da un poco de yuyu, tío. ¡Oh, oh! ¡Me pide el banco! ¡Yo me lo he pedido antes! ¡El banco es mío! ¡No lo he pedido! ¡Chicos, tenéis que dejar de pedíroslo todo! ¡Es muy agobiante! ¡No! Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4. ¡Ah, no! ¡Oh, esto es culpa mía! Probablemente. ¡Tengo que conseguir que esos histéricos se deshisterizan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Un jardín! ¡Tengo que hacer uno! ¡Que tenía el de Starfire! ¡Así! ¡Flores! Ahora por un banco Un estanque Animales, necesito animales Tienda de mascotas ¡Ahí va! ¡Cuánto estoy disfrutando de este maravilloso santuario con jardín! Tenemos flores Y estanques con peces Y bancos ¡Qué jardín tan encantador! ¡Oh, qué par! ¿Por qué no os sentáis en este banco tan cómodo? ¡Qué relajante! Me cuna el pandeiro Siento mucho haberte destrozado el jardín Me confiaste un secreto Y te fallé Estás perdonado, amigo Cyborg Tú solo deseabas ayudar a el amigos necesitados Vamos a disfrutar de la paz y la tranquilidad de este nuevo jardín ¡Buenas! 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 ¡Buenas!